Vamos a ver Oscar Valdemar y la sección de espectáculos por supuesto aquí en su mejor programa La Veracruzana. Hola que tal amigos de La Veracruzana, pues yo los saludo nuevamente desde la Ciudad de México y bueno hoy vamos a platicar con una persona muy peculiar, él es director de cine, ya tiene en su haber distintas películas que ustedes ya conocerán y bueno es un maestrazo de este séptimo arte y gran representante del cine latinoamericano que ha recibido grandes premios como se pongo aquí atrás y nos ha recibido en su casa, él es Gabriel Retes. Exacto, ese es, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ven? Muy bien Gabriel, pues a ver cuéntame esta película, la historia, etcétera, todos los detalles. Claro, alguna que otra cosa me ha pasado a mí, pero es una película realmente realista, es la historia de unos cineastas que no pueden levantar su proyecto y de pronto un día deciden levantarlo y resulta que es una película por no decir 3X. Por no decir 3X. Acerca del elenco, ¿quiénes son los que van a estar por ahí? Pues van Miguel Islas y Carlos Macías que la hicieron en el teatro, va Alex Ibarra, va Roberto Sosa, voy yo, en fin, se está formando un muy bonito reparto. Padrísimo, está también por ahí Lourdes Elisarraraz, con la que ya has trabajado. Es, va a ser mi asistente de dirección, la producen Miguel Islas y el Chivo Escalante, estamos viendo de fotografía, de editor, pero está haciendo, se está en buen equipo. ¿De México tienen planeado algún otro tipo de locaciones fuera? ¿Cuáles son los lugares? Ya sabemos que a ti te gustan ciertas, que los escenarios tengan ciertas características muy especiales, donde puedas retratar y capturar esta esencia de México. Sí, la película es muy mexicana. Y bueno, va a ser muy de feña, muy de feña, muy capitalina, sí, tenemos unas salidas que yo creo que va a ser una a la Marquesa y otra a Valle de Bravo, de dos días de rodaje, pero realmente el grueso de la película va a estar filmada aquí en el Distrito Federal. Gabriel, y bueno, este, otro tema muy interesante que ya viene ahora en mayo es la entrega de los Arieles. Este, ¿tú cómo estás viendo todo esto que está ocurriendo con el cine mexicano, con las premiaciones? No solamente con la producción, ¿no? En esta cinta se muestra un poco todas las peripecias con las que tienen que lidiar los que hacen cine, pero de ahí viene todo lo demás, ¿no? Las proyecciones, incluso las premiaciones, ¿no? Como este de los Arieles, que tú has sido ganador en algunas ocasiones. Sí, pues ahí van los últimos días de mayo. Ahí la academia pudo seleccionar, puesto que había inscritas 31 o 32 películas de 120 que se hicieron el año pasado. Entonces, yo creo que no he visto todas las películas, he visto algunas. Pues me da mucho gusto que haya una buena cantidad y que dentro de esa cantidad haya buena calidad. Y bueno, muchas, varias de las películas ya vienen avaladas por premios internacionales. Entonces, confío en que va a ser un éxito esa entrega de los Arieles. Perfecto, Gabriel. Pues, nos dará mucho gusto que visites próximamente Veracruz y que puedas utilizar incluso alguno de los sitios que tenemos por allá para que los captures con esa magia que tú sabes. Gracias, de hecho, una de las cosas que estoy trabajando para ver si lo logro es, me gustaría dirigir la película oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Soy realmente un apasionado del deporte. Lo conozco, lo jugué, fui deportista, sigo siéndolo, de hecho. Y hace falta una buena película en la que se conjugue el deporte, el estado maravilloso de Veracruz y, sobre todo, los espectadores, la gente, los seres humanos. Perfecto, Gabriel. Pues, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en La Intimidad de Tu Hogar. Te agradecemos mucho en nombre de todos los veracruzanos. Yo me despido desde la Ciudad de México y recuerde próximamente buscar en las carteleras cómo filmar una película por no decir 3X con el maestro Gabriel Rennes.